qué tal cómo están hoy te contamos del plan celulares del banco nación argentina en 18 cuotas sin intereses visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad tras el éxito de la campaña vuelta al cole y con el propósito de facilitar el acceso a la telefonía móvil a toda la población el banco de la nación argentina lanzó una promoción para la adquisición de teléfonos celulares en 18 cuotas sin interés la promoción regirá del 2 al 4 de marzo y se podrá acceder con las tarjetas de crédito nativa mastercard y nativa visa a través de la tienda del banco nación argentina una plataforma desarrollada entre el banco nación y nación servicios una empresa del grupo banco nación participarán en esta promoción importantes cadenas de comercio de todo el país quienes ofrecerán miles de equipos móviles con más de 40 modelos distintos cuyas marcas y disponibilidad pueden consultar en el sitio tienda bn a puntocom punto ar esta iniciativa para la compra de celulares se suma a la reciente campaña de notebooks y tablets en cuotas sin interés en la cual se vendieron más de 7 mil unidades la tienda de banco nación cuenta además con la campaña de línea blanca la cual se extendió hasta el 31 de marzo y un calendario de promociones para todo el año con oferta de productos y servicios en cuotas con descuentos y otros beneficios ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordar que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo